Música Cerramos esta semana en la tribuna multimedia con la presentación del resumen informativo correspondiente para este viernes 5 de julio del 2013 Soy Gabriela Lobo y a continuación les presentamos los titulares En la calle queda familia capitalina tras el derrumbe de su vivienda en la colonia Izaguirre Capturan a tres sospechosos de secuestrar al periodista hondureño Aníbal Barrow El Papa Francisco autoriza este viernes la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII Damos inicio a este reporte informándoles que una familia hondureña quedó a la deriva este viernes Al desplomarse su vivienda ubicada en la colonia Izaguirre de Comayagüela El edil capitalino Ricardo Álvarez llegó hasta el lugar del derrumbe Donde dicho sea de paso hay dos casas más en peligro de desplomarse Esto pasó en noviembre, esto no es nuevo, pasó en noviembre y se repite ahora Ahí ya no vivía nadie, no es cierto, ahí nadie estaba viviendo Y a los que antes habían vivido ahí desde noviembre les ofrecimos hasta una casa Doña Alba, a la señora que tiene el minoválido, le ofrecimos una casa De la fundación de Agua Socaña y no le gustó, dijo que no quería esa casa Y a los demás les ofrecimos terrenos Entonces hoy lo que venimos es no ver a ellos Hoy lo que venimos es a ver a los demás Para ver cómo le podemos ayudar a los demás Pero las demás casas que están habitadas y ya están en peligro Sí, y la mayoría de estas son a consecuencia, ¿sabe de qué? De las aguas hervidas, del agua potable que se rompió en la tubería De las aguas negras Y en eso también vamos a ver cómo colaboramos en ese sentido Aquí venimos a ayudar Aquí no venimos a poner excusas, aquí venimos a ayudarle a la gente ¿Y a esta gente le había dicho que se saliera de esa zona entonces? No, si es que las seis viviendas esas, esto pasó en noviembre Entonces hoy se acrecenta el problema entre los escombros, terminan cayéndose del todo En el plano político, el Tribunal Supremo Electoral adelantará el cronograma electoral Con el sorteo para la ubicación de los candidatos a puestos de elección popular En las papeletas que se utilizarán en las elecciones generales del último domingo de noviembre El magistrado del Tribunal, Enrique Orteza Sequeira, detalló que la rifa Para ubicar las posiciones de los candidatos en las papeletas electorales Está prevista para el 23 de julio, pero se puede llevar a cabo la próxima semana Adelantar el sorteo para las posiciones es algo que se está discutiendo en el Pleno Porque ya tenemos la información de los nueve partidos inscritos Ya sabemos que hay una alianza y ya tenemos a los candidatos independientes inscritos Agregó que el propósito de esa intención es también adelantar la fecha de impresión de papeletas, actas Y la elaboración de los instructivos para capacitar al personal que estará en las mesas electorales Receptoras el día de los comicios generales Siempre en el plano político, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Osorio Canales Habló este viernes sobre la petición de que los policías y militares ejercen el sufragio Al respecto dijo que como todo ciudadano hondureño, los militares tienen derecho A continuación sus declaraciones Bueno, yo respeto, acuerden que son aspectos políticos como soldados disponibles en situación de activo No podemos hacer comentarios de esa índole Pero sí quiero manifestarle que como ciudadanos hondureños de primer orden Tenemos derecho a lo que manda la constitución En este momento no podemos votar Si se arregla ese aspecto político, ejerceremos el voto Y reglamentaremos al interno de la institución para que no vayan a haber problemas al interno Nosotros como Fuerzas Armadas acompañando a la Policía Nacional en tareas de prevención Pero es lamentable ver esta muerte violenta Ya están conformando equipos especializados que sean certificados Para dar respuesta al pueblo hondureño Y también al pueblo hondureño que colabore Dándole información a estos delincuentes Para que sean capturados y que los fiscales y los jueces les apliquen el peso de la ley En el agua han hecho Les mostramos ahora la cotización de las divisas Volviendo con las informaciones Tres personas fueron detenidas este viernes Sobre el rapto del periodista e ingeniero Aníbal Barrow Ocurrido el pasado lunes 24 de junio En la ciudad de San Pedro Sula al norte de Honduras Elementos de la Policía Nacional En compañía de representantes del Ministerio Público Allanaron varias viviendas en la colonia Lomas del Carmen Y Santa Marta de la capital industrial Donde se dio con el paradero de los detenidos Quienes fueron llevados a los separos De la Dirección Nacional de Investigación Criminal Ante los indicios de su vinculación Con el comunicador social secuestrado Según informes preliminares Los detenidos fueron vinculados con el rapto del comunicador Por un chip telefónico que tenían en su poder El cual se investiga si era propiedad de Aníbal Barrow O si fue utilizado en el teléfono celular del periodista Con los interrogatorios a los detenidos Las autoridades hondureñas esperan poder determinar El paradero de Barrow Luego de haber sido privado de su libertad A inmediaciones del Estadio Olímpico de San Pedro Sula Entre los principales sucesos ocurridos este viernes En la capital hondureña un supuesto extorsionador De nombre Gerardo Cáceres fue capturado Cuando recibía el pago de una supuesta extorsión En su defensa el detenido dijo Que él solo le hacía el favor a un primo De recoger un sobre En el Monseñor Fiallo ¿Y por qué lo trajeron? Por extorsión ¿Usted estaba extorsionando a las personas? Simplemente yo creo que estaba haciendo un favor Nada más Y... Solo fue que me dijeron que recoger ese dinero Y yo iba de paso para allá A comprarme unas camisitas ahí Y después fue que me agarraron Y me trajeron Solo un amigo Un primo mío prácticamente Porque siempre me han dicho que él es primo mío ¿Estabas siguiendo órdenes de él? Sí, pero... Ahí es que solo me dijeron Que era raro el dinero Y después como ya me iba de un sol Y fue cuando me detuvieron ¿Y las personas por qué le tenían que dar ese dinero a ustedes? No sé Porque justamente ya les habían dicho que iba a llegar Y en otra nota Un joven perdió la vida este viernes En un atentado que sufrió Mientras se conducía con su madre En un vehículo Por el desvío de la colonia Policarpo Paz García Del Boulevard del Norte En la capital hondureña En un esfuerzo por salvarle la vida La víctima fue trasladada A la clínica medicasa de Comayagüela Pero lamentablemente murió Debido a las múltiples heridas de arma de fuego Que llevaba en su cuerpo El fallecido fue identificado como Johnny Javier Canales Torres De 18 años de edad Y como dijimos anteriormente Se conducía en compañía de su progenitora De nombre Reina Elizabeth Torres Quien afortunadamente salió ilesa del percance Pero no proporcionó mayores detalles del hecho Ya para concluir Les presentamos las noticias internacionales El Papa Francisco autorizó el viernes La canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII El Papa argentino firmó el decreto En que reconoce la atribución De un milagro por intercesión De Juan Pablo II Mientras en el caso de Juan XXIII Francisco consideró que no era necesario Demostrar que hay intercedido en un milagro La fecha de la ceremonia de canonización Todavía no ha sido fijada Este anuncio se da tras la publicación De una nueva encíclica papal La primera en la historia En ser escrita por dos papas Francisco y Benedicto XVI Bajo el título Lumen Fidei La luz de la fe El escrito reafirma La posición de la iglesia católica Sobre la familia Afirmando que se funde en el matrimonio Que es entendido Como una unión estable De un hombre Y una mujer La estrella del Real Madrid El portugués Cristiano Ronaldo Subrayó durante una visita a Mónaco Que su intención es permanecer En el equipo español Esto luego de que el mes pasado Cobrara fuerza el rumor De que el Mónaco podría llegar a pagar 100 millones de euros por él Lo que batiría su propio récord de traspaso De 93 millones de euros Cuando fue del Manchester United Al Real Madrid He jugado en España durante cuatro años Y quiero continuar allí Y para la selección Clasificar para la Copa del Mundo Sería un gol Y estamos enfocados en eso El mes pasado El presidente del Real Madrid Florentino Pérez Afirmó en un programa de televisión Que desea que Ronaldo Juegue hasta el final de su carrera Con la camiseta de su club Terminamos esta emisión informativa De la tribuna multimedia Se despide de ustedes Gabriela Lobo Agradeciéndoles su preferencia Con nosotros Para mantenerse bien informados Deseamos que pasen Un excelente fin de semana Agradecimientos su preferencia Qu crunches fuera Bienvenidos a trabajar Gracias por ver el video.